Fallout 4 es un juego que causó diversas impresiones en todos nosotros, pero más allá de las ideologías de sus facciones y más allá del eterno debate sobre si fue una digna continuación para la saga, este juego intentó transmitirnos un mensaje que muchos ignoramos. Este mensaje se nos presenta de manera sutil durante las primeras horas de juego, pero se va haciendo más claro conforme vamos avanzando. Sin embargo, dependerá de nosotros si hacemos caso a este mensaje, o si como muchos, preferimos dejarlo de lado. ¿Cuál es este mensaje? Quédate conmigo para averiguarlo, porque este video está a punto de comenzar. ¡Suscríbete al canal! Desde los comienzos de la saga, el mundo de Fallout siempre ha sido de índole futurista, post apocalíptico, pero futurista. Es por esto que los robots siempre han sido algo habitual en este mundo. Los hemos tenido en versiones que nos pueden recordar a una tostadora parlante, o hasta unos más humanizados. Sin embargo, hay algo en lo que todos los robots siempre nos han parecido iguales, y es que a rasgos generales siempre los hemos visto solo como herramientas. Lo sé, no dudo que pudiste agarrarle efecto a una que otra máquina, a veces teniéndole el cariño que te nacería de una mascota, y en otras ocasiones quizás llegaste a valorarlo como a un amigo. Pero estos solo serían casos excepcionales, al menos hasta la llegada de los Synths en Fallout 4. Desde un principio, toda la trama giraría en torno a los Synths, los cuales son una de las más grandes creaciones logradas por el instituto. No quiero que piensen que son solo robots más avanzados que la mayoría y ya. Así que, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué son los Synths? En términos simples, son androides que a diferencia del resto de robots que se construían con el fin de cubrir alguna necesidad como lo puede ser la seguridad o el servicio, los científicos del instituto buscaban que sus creaciones fueran más allá de todo eso. Buscaban crear un ser humano. Pero esto no sería un camino fácil de recorrer, y como testimonio de esto tenemos las distintas generaciones de Synths. Analicémoslas brevemente. Los Synths de primera generación son seres humanoides totalmente mecánicos, con una apariencia que nos recuerda al esqueleto humano. Estos son la primera versión de campo de los Synths, y pese a que se ven como un proyecto a medio hacer, son bastante eficientes en sus tareas. Sin embargo, fuera de su apariencia, estos no serían muy diferentes a un robot tradicional, como un Protectron o un Securitron. Pero como mencioné antes, podría entender si le agarras simpatía a uno de estos, pero difícilmente podríamos considerarlo como un humano, o algo cercano a él. Los de esta generación no son más que una máquina más, y estos son los primeros Synths que nos encontraríamos al vagar por el yermo, y serán la primera impresión que tengamos de estos. La segunda generación, a diferencia de la primera, tenía una apariencia más humana. Cuentan con un recubrimiento plástico que simula hacer piel y músculos, con lo que se asemejan más a cómo se vería una persona. De hecho, si no pones demasiada atención, podrías confundirlos fácilmente con un humano. Pero claro, la apariencia no es lo único que importa, su comportamiento y funciones han sido mejorados, aunque este no es el caso en todos los modelos. Por lo que los Synths de esta generación pueden ser tan planos en términos de personalidad como los de la primera generación, o muy complejos, como algunos ejemplares que conocimos a lo largo del juego. El ejemplo más sencillo para tratar es el de uno de los personajes más interesantes de esta cuarta entrega. Nick Valentine es un detective que tiene su propia agencia dentro de Diamond City, la ciudad más grande que encontraremos en Fallout 4. En un inicio nos dice que no recuerda mucho de su pasado, sin embargo cree ser una especie de prototipo descartado de los Synths de segunda generación. Al pasar un tiempo con él, nos podremos dar cuenta de que es como cualquier persona. Hay cosas que le agradan y cosas que le disgustan. También al recorrer la ciudad de Diamond City, notaremos que mucha gente le guarda un gran aprecio al haber recibido ayuda de él en el pasado. Y esto sin importarles que se trate de una máquina. Este tipo de exposición por sí sola podría ya hacer balancear nuestra brújula moral en cuanto a las máquinas, pero no sería hasta formar una amistad con él que nos enteraríamos de que no todo es lo que parece. En un dado momento, él nos confesaría que tanto sus recuerdos como personalidad e inclusive su nombre realmente no son de él. Estos pertenecen a un detective de antes de la gran guerra, que se ofreció voluntariamente para guardar sus recuerdos en un Synth del instituto. Tras la gran guerra, Nick el Synth se despertaría en medio de la nada, confundido y desorientado, teniendo todos esos recuerdos en su cabeza pertenecientes al verdadero Nick Valentine. Y en un inicio, él creería ser él, pero esa ilusión solo se mantendría hasta que vio su rostro en los restos de un espejo y se daría cuenta de la verdad. Ninguna de sus memorias eran suyas, ni sus principios, ni moral. Él no era más que solo una máquina. Si bien podríamos pensar que Nick es solo una copia de su versión original, la confusión y preocupación que él mismo demuestra por este asunto es muy humana. Finalmente, si acabamos su historia y lo ayudamos, él llegará a aceptarse a sí mismo y a tener un crecimiento como persona, al darse cuenta de que es más que una simple copia. Sé que muchos creen que lo que en verdad define a un humano es su interior, y no me refiero a sus sentimientos. Hablo de tener sangre en las venas y un corazón latiendo, en lugar de engranajes y circuitos. Si este es tu caso, puede que la tercera y última generación de Synths te convenza. La tercera generación es donde todo comienza a ponerse interesante, ya que esta presenta la cúspide del desarrollo de los Synths. Aquí se dejó de lado la maquinaria tradicional para dar el salto a los cuerpos biomecánicos, por decirlo de alguna manera. Estos cuerpos son capaces de respirar, sangrar e incluso experimentar sentimientos y emociones. Esta generación de Synths es totalmente irreconocible de un humano normal, ya que físicamente son iguales. Los de la tercera generación vendrían siendo técnicamente biorobots, debido a que sus cuerpos son completamente biológicos, aunque claro, creados artificialmente. Como ya dije, son extremadamente similares a un humano normal, aunque cuentan con un cerebro que se puede programar como una máquina normal. En general, los Synths de esta generación presentan una personalidad sumisa, saben lo que son y saben que deben obedecer en todo a sus amos. Inclusive, hablando con algunos de ellos, podemos darnos cuenta de que tienen miedo de lo que les podría pasar de no obedecer. Sin embargo, es obvio que ellos no son conscientes de lo que es el miedo, ni de que lo están experimentando. Hay ciertas discusiones morales entre los científicos del instituto por lo que han creado. La gran mayoría solo ve a los Synths como herramientas y máquinas, aunque claro, más sofisticadas que sus primos de primera generación. Pero un pequeño porcentaje del instituto ve lo que los demás se niegan a reconocer. Ellos han creado individuos capaces de soñar, sentir, pensar, poseer esperanzas y anhelos tan humanos como el deseo de ser libres. Muchos ignoramos esta realidad al jugar Fallout 4, al igual que las distintas facciones como la hermandad que solo ve a los Synths como abominaciones, o el instituto para los que son solo herramientas. Tras analizar todo esto, dependerá de cada quien decidir qué es lo que nos define como humanos, pero en cuanto a mí, no puedo evitar sentir empatía por la situación de Nick Valentine, o la de Danz, quien es un Synth de tercera generación que al igual que Valentine no tenía idea de lo que verdaderamente era. Quién sabe, puede que hasta nuestro personaje en este juego sea un Synth sin siquiera saberlo. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Ese es el mensaje que nos transmite este juego, y el que al mismo tiempo muchos ignoramos. Este tema da para largo y sé que tienes una opinión de todo esto, por lo que te invito a compartirla en los comentarios. Seguramente este será un tema que en el futuro podría llegar a ser una problemática real para todos, por lo que no estaría de más empezar el debate ya. Y ya para finalizar, vamos con la sección del comentario destacado, ese espacio al final de los videos donde respondo y analizo los comentarios más interesantes del video pasado. Francisco Becerra pregunta si los remakes de Resident son la solución para la decaída de la saga. ¿Es que acaso los jugadores buscamos más de lo mismo en lugar de nuevas historias? Me tomé algunas libertades para darle un enfoque más interesante a esta pregunta, pero lo cierto es que a veces pareciera que somos los mismos jugadores los que no dejamos avanzar a nuestras sagas al pedir y comprar tantos remakes de nuestros juegos favoritos. A fin de cuenta, si estos no vendieran, créanme, no los seguirían haciendo. Personalmente siempre he creído que un equilibrio es la clave, pero considerando lo ocurrido con la pérdida de la esencia en la saga de Resident, no me extrañaría que se le dé cada vez más importancia a los remakes. ¿Para qué negarlo? La nostalgia vende. Pero sí tengo interés en ver nuevas historias, al menos esta es mi opinión. Mario Rodríguez nos propone un sistema en el que existan dos versiones de cada juego, una gratis pero con publicidad y micropagos, y una de paga pero sin lo anteriormente mencionado. Esta sería su solución para combatir la piratería y hacer a los videojuegos más accesibles. Déjame decirte amigo que es una noble idea, pero el problema principal que veo aquí es que las empresas siempre buscan ganar más y más con sus ventas, con lo que hoy en día no es raro ver juegos de pago que incluyan además microtransacciones. Este sistema que propones se traduce en más trabajo para las desarrolladoras y menos ingresos, por lo que no creo que sea una solución viable, o al menos no desde el punto de vista de una empresa. Pero oye, se agradece la intención. Y para terminar, Mr. Olmus pregunta ¿Qué opino del DRM en los videojuegos? La verdad un tema como el DRM da para un video completo, pero en resumidas cuentas te diré que creo que es necesario pero hoy por hoy hace más daño a los usuarios legales que a los piratas. Y ya está, recuerda que si quieres aparecer en la sección del comentario destacado, lúcete con algún comentario, ya sea haciendo alguna pregunta interesante sobre el video, o bien regalándonos un punto de vista interesante sobre el tema. Les recuerdo que si el video les gustó, pueden ayudarme compartiéndolo entre sus amigos y grupos, ya que eso me ayudará a llegar a más gente, lo que se traduce en más likes que se irán directamente al plato de cuarto de libra. No permitan que este pequeño perro baje de los 100 kilos. Sin más que agregar, esto es todo y nos veremos en el siguiente. Gracias por ver el video.